¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ahí! Ahí está el papi ¡Suscríbete! Tening Player Gracias por ver el video 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 ¡Atención! 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 Dale loco, dale Toma el pajo, dale Toma el pajo, dale Vamos a la pista 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué local! ¡Uy! ¡Uy! Uy Cuando puedas dame chance ya Dale gracias Dale gracias bro Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale gracias Gracias Dale loco Dale 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 gracias 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 Dale cracks Dale спасибо Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale thanks ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pista amigo! Pista, pista, pista Derecha, derecha voy ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!